Es totalmente irónico que una figura política que a duras penas ha logrado hacer el crossover de lo análogo a lo digital y cuando digo a duras penas estoy haciendo un ejercicio retórico porque en honor a la verdad Danilo Medina en sí no ha hecho ese tránsito. Esta vez que él da declaraciones o casi siempre al menos en el 80% de los casos y estoy siendo conservador porque me temo que más, pero cuando abre la boca se hace viral y se convierte en el objetivo de análisis de decenas de colegas pero también se convierte en referente en la clase política local. No podemos negarle ese atributo a Danilo Medina y ahora usted sabe que yo estoy hablando de esas declaraciones en las que en apenas 18 segundos concitó la atención de toda República Dominicana cuando habló de las ratas del PLD y como las declaraciones de Danilo en ese tenor se difundieron estrepitosamente a nivel de velocidad como ha sido en el pasado reciente, se habló de los diputados que se fueron del PLD hacia la fuerza del pueblo o hacia el PRM y varios de ellos salieron respondiendo diciendo que no son ratas como es el caso de la diputada Ana María Fernández que no es una rata que simplemente se fue del PLD porque entendía que en ese partido ya no podía, según dice ella, seguir sirviendo, siendo funcional al país y se fue por eso al PRM pero estos diputados que se colocaron el sombrero cometieron un gran error y es evidente que no se detuvieron a escuchar la parte de esa declaración de 18 segundos en las que Danilo Medina dice de las ratas internas, sacar estas ratas internas del PLD si se trata de sacar ratas internas del PLD es evidente que Danilo se está refiriendo a gente que aún está en el partido y que él tiene que sacar o sea, Danilo no está hablando de los que en el pasado entraron en contacto con el oficialismo e hicieron el crossover, no Danilo está hablando de gente que aún está en el PLD y voy a hacer la revelación hay uno que sí se puso el sombrero y lo hizo acertadamente no porque necesariamente se refieran a él sino porque hizo el mismo ejercicio que yo hice ven acá las ratas internas, hay que sacarlas o sea, las ratas que aún están en el partido o sea, que el compañero Danilo no se está refiriendo a los que en el pasado reciente se fueron al PRM o se fueron con Leonel se está refiriendo a gente que está en el partido y como es reciente que yo estuve en el ojo del huracán porque me atreví a ser el primero en llamar al presidente Danilo Medina a quien le está diciendo rata es a mí sí señores, me estoy refiriendo a Abel Martínez Abel Martínez, hasta hace poco el candidato presidencial del PLD se puso el sombrero y él entiende que a quien Danilo Medina el presidente del partido le dijo rata fue a él ahí tenemos un capítulo más en el enfrentamiento que va encreciendo entre Abel Martínez y Danilo Medina ¿y saben qué? si usted me pregunta a mí yo también estoy convencido de que Danilo Medina a quien le llamó rata fue Abel Martínez número uno, por el hecho de que es Abel quien se convierte en el epicentro de los cuestionamientos de fidelidad y lealtad a partir de su llamada al presidente Abinader pero es a su vez ese mismo Abel el que suscita desconfianza por esa reunión privada que tuvo con el presidente en su casa de la capital pero pero aquí tenemos que hacer un paréntesis y decir que en efecto si se dio una reunión privada entre Abel Martínez y el presidente Luis Abinader obedece a que el partido de la liberación dominicana en este caso en concreto Charlie Mariotti y el presidente Medina se opusieron a que esa reunión se diese en el partido argumentando que ya Abel Martínez no era el candidato y que por lo tanto el representante era Danilo Medina o su secretario general y que si Luis Abinader quería reunirse con el PLD tenía que hacerlo no con el candidato sino con Charlie Mariotti y o en su defecto o viceversa Danilo o Danilo y Charlie Mariotti más nunca Abel Martínez es esta postura lo que lleva a Abel a decir no qué cosa es qué vaina es yo me voy a ver con el presidente en mi casa como quien dice prohíbanme que yo vea al presidente en mi propia casa lo cual fue en su momento un gran error de ellos dos me refiero a Charlie Mariotti y Danilo Medina porque no se sabe ahora exactamente qué hablaron qué acordaron Abel Martínez y el presidente entonces Abel pura y yo le doy la razón que Danilo Medina le llamó rata pero por qué Danilo hace eso aquí me voy a adelantar por lo menos dos años señores porque ya en su foro interno Danilo Medina se vislumbra como el próximo candidato presidencial del PLD y ya Danilo Medina ha comenzado a somatizar eso y en la medida que Danilo somatiza eso se siente indispensable para el partido no al revés amén de que en la práctica quizás sea que el PLD le es indispensable a Danilo y no que el partido como tal necesita al expresidente amén de eso porque tenemos que tomar en cuenta algo que no se dice Danilo Medina no tiene vida familiar o sea Danilo Medina no es el típico ser humano que cuando termina su labor se va a compartir con sus hijos con su esposa no o sea Danilo Medina no tiene vida familiar a Danilo Medina lo único que le queda en este plano existencial es despachar 24 horas los temas del partido y en ese sentido Danilo le lleva una ventaja a Leonel oigan esto Leonel depende más de su cúpula cercana que de lo que depende Danilo ¿por qué? porque Danilo está 24-7 en esto Leonel no Buenas tardes mi nombre es Agustina Núñez Raposo tengo más de 20 años viviendo aquí en Navarrete la muchacha que trabaja al lado me informó del concurso siempre yo le preguntaba cuando abro mi cartera buscamos el ticket y lo verificamos y veamos que es el código ganador solo dice una palabra mi madre me voy para donde mi madre lo invito a que jueguen el agarra 4 mamá millonaria con lote don Leonel por ejemplo es un hombre que necesita entre 3 a 4 horas de lectura diaria por lo menos ¿no? o sea estoy siendo conservador quizás de repente le dedique más horas a escribir que se yo en fin o sea quizás no tiene un imperativo familiar pero si tiene un imperativo personal de que tiene que leer de que tiene que investigar de que tiene que escribir Danilo Medina no tiene que invertir 4 o 5 horas en eso porque ese carajo en su vida se habrá leído quizás un solo libro y no estoy exagerando es un caso curioso ¿cómo es posible que tú me digas a mí que tú eres economista y no tengas un solo pendejo artículo escrito? ¿cómo es posible que tú me digas a mí que tú eres ingeniero químico y no tengas ni siquiera ni siquiera una marca de champú casera y más en la UAS todo el que ha estudiado ingeniería química en la UAS termina haciendo su champú Danilo no tiene ni un poto de champú ni un pendejo artículo de 3 cuartos ¿por qué? porque es una gran estafa en ese sentido ahora a nivel de política de activismo y estrategia sí es un genio es brillante ¿por qué? porque se dedicó a eso se dedicó a eso más que nadie en este país en ese sentido es un monstruo político pero no quieran vendérmelo como economista porque no lo es no quieran vendérmelo como ingeniero químico porque tampoco lo es en fin entonces Danilo Medina no tiene vida personal Danilo Medina no tiene vida familiar y eso es lo que le permite tener una ventaja comparativa de cara a Leonel que no siempre está en política Danilo Medina sí y Danilo él está contando con esa reforma constitucional que ciertamente en términos legales lo va a revivir y le permitirá volver a postularse y como él entiende que en el PLD lo van a lo van a aclamar está desde ahora despejando el camino y comenzando a cortar cabezas ya lo está haciendo con Abel habrá que ver qué va a pasar con Francisco Domínguez Brito porque este sigue su tiempo si no es ahora para Francisco Domínguez Brito será entonces nunca y me parece irónico porque ahora Francisco Domínguez Brito tendrá que propiciar para sí el enfrentamiento que todos estos años ha eludido igual su matchup con Danilo Medina señores oigan bien su duelo con Danilo Medina de cara a la candidatura presidencial del PLD en el año 2028 ese es el escenario esa es la razón por la cual Danilo Medina le llamó ratas pero ratas refiriéndose es verdad y ahí le doy la razón a Abel Martínez que está como el diablo ratas refiriéndose en particular refiriéndose en específico a Abel Martínez gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbete activa la campanita comenta comparte y dale like en pie para el próximo acá en el otro canal de Anaud y Santos Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K 6K con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 30 6 1 1